Vale, tuqui ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo bien? ¿Todo guay? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Guay? ¿Eh? ¡Perfecto! Yo... ¡Eh! 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 ¡Puta! 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 ¡Ven ahora! ¡Ven ahora! ¡Ven ahora, hijo de puta! Pensaba Pensaba, ¿eh? Pensaba Vale ¿Qué cabrón? ¿Eso se limpia cada poco? Hola No, 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 no. A ver, yo te digo desde ya que la suciedad muchas veces tiene que ver con según qué errores, ¿eh? Sí, a ver, hasta que se solucione. Todavía tienes un trancho. Uuuh, bomba de clavos. Esta no la había comprado ya. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad es que pensé. Y desde entonces hay cosas que ocurre conmigo. Se supone que tu papá se conoce. Estaban discutiendo sobre algún negocio que hicieron. ¿Conrad? ¿Aunti Lola? ¿Por qué estaría aquí? Ella solo se volvía a este sueño como no es nada. Esa es una locura, incluso para ella. Realmente necesito hablar con ella. Pero primero, tengo que llevarme a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Espérjame. Chau, dos queremos saber qué pasa con el papá. ¿No? Si te daré una dirección directa a Lola, ¿puedes darme más tiempo para investigar? Esto no es Scooby-Doo. Mira, hay un descanso de datos, ¿no? No Internet, no nada. Pero nuestro hacker hacker Ava ha encontrado datos de datos que se rodean entre el Cerling, el CDCHQ, y el Rampgate. Puede que nos acompañe en lo que el papá se mezcó en. Tal vez. Pero ¿qué es esta línea de hotline para el comrade? Ok. ¿Qué? Lola Conrad, fundadora de Conrad Realities. La mitad del mundo debería usar la tecnología de la OSK, pero no uno nunca lo ve. ¿Qué quiere conmigo? ¡Ey! ¡Puta! ¡Me pachas! OSK's Thor with the constant OS. No puede afford the latest version of the issue. ¡Oh, sí! ¡Gracias! Ok, Queens, ok. Where's the scope? Puta, 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 puta. Al sistema operativo. ¿Te haré por hecho que es esto? No. Hola. ¿Tú eres el sistema operativo? Oh, great. Los servidores necesitan reboot. ¿Dónde van a seguir adelante? No, no. ¿Lo estás? No. No. No, no. No, no. No, no. It should be in here. Just need a staff pass. Parece que algo sucedió a Henry outside. Si encontrarlo, podrá encontrar su staff pass. ¡Vamos! Vámonos. ¿Quién estás, Henry? ¡Curid, Henry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... En el modo de fluctuar, recién me meto con el daño de fuerza, pero también resto. ¡Nee! ¡Suscríbete! Ok, power restored Oh great, OSJ fancies Get ready for an analog action Ok Ok, ok Screen? Let's see if this works Thank you Private What's up, how are you going to talk to her? Hey, I'm Dr. Reed, but you can call me Reuben Noah, they told me there's something in my blood Yeah, shh, shh Let's keep your specialness just between us for now, ok? Uh, ok, sure But it's about a cure If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood Now that we found you Humanity stands a chance Cool So, what happens to me? You just take some blood or... We need to get you to our lab on Ocean Avenue We have the equipment there And answers to all your questions, I promise Ok, you're the doctor There was another immune guy before me What happened to him? What happened to him? Bastante bien It didn't work The level spiked again Fried the whole rig Nah, not ideal And our friend Noah Uh, we need a new candidate We haven't found anyone else There has to be someone You know what's at stake? Keep looking Ok, what the fuck is Reed doing? I need to find this lab There's the... A text But there's no signal Ok... Ok... There's the... The avenue There's the... I'm in the lab your dad was using I'll keep you in the loop Got it! Me and Ava are in the Rangate security center There's definitely data moving in and out SOS Help us! We're in the LA24 news office We survived the outbreak with need of urgent assistance Like... Right now! If you're out there and still alive For God's sake come and help us! Maybe I'm playing a lot for... To... To make such a main thing Hmm... Yo tampoco Tengo otra? Ah... Ah... Pues si Clavale un arma en la cabeza a un zombie con un lanzamiento de armas para liberar una explosión Hiciste un área? No... O si? No... 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 No lo tengo claro Es este sitio o no? Puta! Es este sitio? Tu DIDDS Es este sitio? udd To ssssssssssssssssssssssssssssssssd essas No, a ver, esta parte de aquí, 1, 2, 3, líneas para acá, que hay como una especie de puerta Y esto es como, lo tenemos aquí, vale, nosotros estamos, no, ¿tenemos que ir para allá? Sí Hola Camina Esto ¿Ah no? No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Un... Una camioneta de estas De... De noticiero Este lado no está Pues tiene que estar De este lado Sí, o sea, tiene que ser en esta calle Porque si te das cuenta dice Ocean Avenue Y esta es la Ocean Avenue ¿Qué coño? Pero si tú acabas de aparecer Hija de puta ¡Suscríbete al canal! Toma Se ha formado... Sí No te voy a engañar Me mola que... O sea, no me mola que pase Pero mola ver Cómo están formados Y con lo cual Saber Por... Por qué El gore es como es Vale, esto es una callejuela Callejuela Las carreteras... O sea, puede ser esta callejuela Perfectamente Entonces o qué A ver, aquí está esto Esta no es No, no, no No, no Que sí Que sí Que ahora me está A ver... A ver... A ver... Tirando directamente A tal... A tal... Vale... Este no es Porque este no es el sitio No, esta vez te vi No, en teoría lo que tengo que buscar es... Exactamente lo de la foto Exactamente lo de la foto No, en teoría lo de la foto Pues vendría bien Lo que me has dicho Vendría bien En según qué cosas Porque estoy yo Un poco Un poco saturado Con todo Vale, pues sí Tiene que ser en esa calle Por cojones Entonces Ah Tiene que ser esta calle A lo mejor esta calle Espérate Espérate ¡Ah, tu puta madre! Ven por culo A lo mejor estoy Ehm... Fijándome En lo que no debería fijarme A lo mejor es que Hay por aquí Alguna Camioneta Que no persiste Tu explota Tu explota ¡Muy! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Guy! ¡Muy! a ver solo una cámara no, pero si que es cierto que eso o sea, hay según que cosas que si, es peque, pero da la exploración que flipas míralo, es aquí es aquí ¿ves? aquí está la mierda seca esta, los tres pivotes y la puerta, es aquí la puerta en el edificio, estoy en mi camino bien, veo en ahí No, 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 no. Yo por mí se... Se habla incluso cuando corte directo. O sea, bueno, por mí lo podría hablar hasta ahora, pero entiendo que lo querrás hablar ahora. A ver. ¿Qué coño? Electroculta los ataques de carrerillas. Pero también restan salud. Ah, vale. Pues si quieres lo hablamos ahora. ¡Ah! ¡Coño, qué susto! Te le doy sin querer a la cu... Te le doy sin querer a la cu... ¡Ah! 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 No me he asustado con los screamers. No me he asustado con los momentos tensos. Pero me asusto yo solo porque le doy a la cu sin querer y lanzo una granada. ¿Tú qué eres? ¿Por qué suenas así? No. Triple lock. They are not messing around. A ver. Sí, pillan los últimos 30 segundos. Así que en teoría sí. Sí. ¡De acuerdo! ¡Ah! 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 Ahí está Hola En serio, ¿qué coño suena? ¿Qué eres? ¿Típico? ¡Hoy! ¡Hostia! Hostia, pero, pero si... ¡Suscríbete al canal!